Mira, recuerdo que entiendo lo que me dijiste. ¿Y? Habla con él. ¿Quién sigue en el viento? Me cago con él. Sí, ah, bueno. Mucho trabajo. A ver si no me puedo gustar el llamado. De verdad que está mejor que vamos aquí. Ya tenía un llamado. No sé por qué se preocupan tanto. Estoy aquí contigo muy bien. No sé por qué se preocupan porque te quedan y porque te extrañas. Sí, pues yo otra vez debería. Regresa. ¿Es lo que quieras? ¿Una valla? No, 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 no. ¿Quién quiere decir que deberías tener un llamado por su mirada tú? No tiene ni idea.